Música Faltaré en ti con un dolor dentro de mí Tengo un corazón que les falta de amor, pero es así Un día comprenderás que no hice por tu piel, que todo fue por ti La marca es que viene, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz del amor, y en esa cruz en ti me moriré de asquilo Lleva una cruz del amor Será de corto que prefiero así, que no se te va Yo sé que sufriré y no recruzará un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te amé La marca es que viene, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz del amor, y en esa cruz en ti me moriré de asquilo Lleva una cruz del amor, y en esa cruz en ti me moriré de asquilo Lleva una cruz del amor, y en esa cruz en ti me moriré de asquilo Lleva una cruz del amor